La muerte andaba cerca y yo con balas de lugar Cada vez que ganó por ti, cada vez que perdonó No sé qué va a ser, no sé qué va a ser No sé qué va a ser, no sé qué va a ser No sé qué va a ser, no sé qué va a ser No sé qué va a ser, no sé qué va a ser No sé qué va a ser, no sé qué va a ser No sé qué va a ser, no sé qué va a ser Por eso estoy aquí No sé qué va a ser No sé qué va a ser, no sé qué va a ser No sé qué va a ser, no sé qué va a ser No sé qué va a ser, no sé qué va a ser No sé qué va a ser